Ya están formados, tío. Ah, vale, vale, vale. Sí, vamos a faltar un poco ya que se nos vaya acabando las termas. Echados un poco más hacia allá, ¿vale? Echados un poco más hacia allá, ¿vale? No, no, no. Vale, vale, vale. La Armada, la Jantería Marina, un regimiento de artillería, que de hecho les comentaba al Tenente Coronel que he venido muy poquito vamos a entregar la medalla de oro de la ciudad al regimiento de artillería. Me encantaba de recibir los de todos. Mucha suerte. Es para mí un honor agradecerles la oportunidad de visitar el Ayuntamiento de Cartagena, que nos ha conocido como alumnos de la Academia General del Aire y, sobre todo, que nos ha integrado por tantos años sufrido. La ciudad de Cartagena contiene un legado histórico artístico que está entre los más importantes de España. Nuestra historia como ejército siempre ha estado ligada a Cartagena, siendo motivo de satisfacción para todos aquellos que pertenezcan a las fuerzas armadas. Creo que hablo no solamente en nombre de la Secretaría de su producción, sino en nombre de todos los ciudadanos de nuestro ejército. Es decir, que siempre recordarán a Cartagena con mucho cariño. Como lugar, en el que nos formamos como futuros líderes del Ejecuto del Aire y del Espacio, y es un punto de partida para el resto de nuestra carrera internacional. No puedo terminar sin poner a expresar nuestra gran gratitud y la deuda que tenemos fue esta compañía. Muchas gracias por acompañarnos. Hace unos meses estuvimos en la Asamblea General como presidente, el Ejecuto Regional, perdón, y a nuestro amigo, que era nuestra ciudad, que siempre lo ha sido y siempre lo ha sido. También la rectora de la UPCT nos dijo que nuestra universidad es la Universidad de Cartagena y, por ende, también la ciudad. Y darle las gracias por acogernos en este día y siempre tendremos a Cartagena en nuestro corazón porque todos nos pasan por la Academia y estos años no son inolvidables. Yo tengo muchísimo orgullo, de verdad, me emociono mucho, de nuestro trabajo, siempre, por poner la tienda y a la especialidad de la democracia y de manera popular, por poner la tienda y a la vez que tenemos en cualquier misión y en cualquier labor que tenemos en nuestro país, y defendiendo nuestros derechos, nuestras libertades, guardo nuestra vida, por algo que todos queremos que en nuestro país la defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, y más ahora, que sabemos que están tan cuestionados algunos. Yo agradezco mucho vuestro trabajo para no perderle nunca ese impulso, esa motivación, esa entrega, ese sacrificio. Mucha suerte en el ejercicio de vuestro trabajo y sin duda será la suerte de todos nosotros, de todos nosotros también. Gracias. Gracias. Gracias.